Aquí un año más en la 24 gala de la Andesco de Fútbol. No es la gala que todos desearíamos, no son las condiciones idóneas. Encima estos días parece que llueve sobre mojado y ayuda a que los ánimos tampoco sean los más adecuados. Siempre genera duda en el aceromato de estas dimensiones en estas épocas y encima, pues lo que digo, esta semana todavía las dudas fueron mucho mayores. Pero bueno, no hay ninguna normativa vigente actualmente que lo prohíba. Aquí estamos para intentar un año más después del parón del año pasado que esto siga adelante y darnos un poco de vida y de ánimo a todos. Esperamos que el año que viene, que será la número 25, esto haya sido solo un recuerdo y podremos volver a celebrarlo como siempre. Y por estas mismas cosas que estoy diciendo, no va a ser una gala al uso, va a ser una gala un poco más pobre, por así decirlo, un poco más triste. No va a haber tantos premiados, no somos tantos, no hay mongaitas, no hay folixa y no hay espíritu de alegría en los ánimos de cada uno. Pero bueno, vamos a resistir, vamos a intentar sacar adelante, vamos a reconocer los méritos de nuestros jugadores, que sin duda los tiene por haber jugado la temporada pasada y los méritos vuestros por estar aquí apoyándonos un año más y acompañándonos con vuestra presencia, que para nosotros es fundamental. Sin más preámbulos, porque vamos a ser breves, voy a dar paso al presidente que os explicará un poco en qué van a consistir los actos y luego haremos, bueno, pues entregar esos premios que veis ahí. Os dejo con él. Muchas gracias a todos y que os venimos. Buenas noches, buenas noches a todos, a todas. Quiero daros a todos la bienvenida y agradeceros de corazón que estéis aquí en, bueno, pues, como decía Sandra, en estos momentos, bueno, relativamente complicados. Después de un año 2020 con actividad reducida, que vino después de un año 2019 con actividad casi nula, nos propusimos hace unos meses empezar a desarrollar esta 24 gala del Ernesto de Fútbol. Se me hace bastante difícil explicar las sensaciones, los estados de ánimo que desde la Junta Directiva vivimos durante todo este tiempo. Un tiempo de dudas, de incertidumbres, de difíciles de verdad, que quiero trasladaros a todos la dificultad de trabajar en estas condiciones. A fin de cuentas, y a modo de resumen, sí que me gustaría transmitiros la satisfacción de haber sido capaces, pese a todo, de haber mantenido en funcionamiento la estructura del club y de haber tenido la capacidad de reaccionar a tiempo ante las propuestas y las novedades que iban surgiendo. Somos conscientes de que todo este trabajo, esta navegación sobre las incertidumbres, sería imposible sin vuestra colaboración, vuestra disposición y vuestro apoyo. Quiero dar las gracias, gracias a todos, por vuestra imprescindible ayuda. Gracias a nuestros jugadores, a nuestros entrenadores, a nuestros delegados, a los padres, madres, abuelos y abuelas, colaboradores, patrocinadores, socios y aficionados en general. Un club, no este club, cualquier club, se define precisamente por la unión, por la comunión de todos estos elementos. Y si hoy podemos estar aquí celebrando el buen trabajo de un año difícil, es por vuestra capacidad de ilusión y vuestra capacidad de seguir adelante. Esta edición, como ya explicó Sandro también en el triángulo, será más austera y más parque que las anteriores. La escasa actividad nos ha obligado a reducir los apartados a considerar para la entrega de trofeos. No obstante, me complace poder decir, por fin, después de quedar pendiente el año pasado, que nuestra mención especial se va a entregar a la asociación Forum Boal 3000, una asociación integrada mayoritariamente por mujeres que llevan ya unos años haciendo un grandísimo trabajo en favor del medio rural, reivindicando carencias, proponiendo soluciones, organizando foros, asistiendo debates, y sobre todo manteniendo la atención y el foco ante un problema grave que en mayor o menor medida nos está afectando a todos. El medio rural, la llamada España vaciada, tiene un gran aliado con la asociación Forum Boal 3000. Nuestra más infelera y enhorabuena, Yolanda, por vuestro trabajo y vuestra dedicación, nuestra gratitud representada en este humilde reconocimiento. También queremos destacar la labor de Nacho Blanco, una persona cercana y querida que durante el tiempo que estuvo al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Navia ejemplificó la vocación de servicio público. Capacidad, voluntad, diálogo y trabajo fueron sus herramientas. Unas herramientas que supo utilizar de forma certera y de las que surgieron obras importantes. Gracias, Nacho. Nos complace que recibas nuestro humilde reconocimiento. En un plano más interno no tuvimos, la verdad, demasiadas dudas a la hora de elegir los reconocimientos de esta temporada. Entre la semiactividad y la incertidumbre surgieron dos elementos que nos llenaron de satisfacción y queremos destacar en lo que llamamos trofeo superación. El primero es como no, para para el ascenso del equipo aficionado a la regional preferente. Después de una mini temporada de dos meses plagados de partidos de rivalidad sin posibilidad de error, después de una primera eliminatoria agónica, después de fallar en la primera oportunidad, el equipo supo sobreponerse y conseguir a la segunda el objetivo del ascenso. Enhorabuena a todos, de verdad. La otra gesta jugolística del club fue la protagonizada por el equipo de Tercer Acadete. Inscrito para la disputa del Terreno Federación, fue capaz de pasar, no sin dificultad, la primera fase y después, sin hacer ruido, ir superando eliminatorias hasta colocarse en la final a cuatro celebrada en San Pedro. Lograr el subcampeonato. Para vosotros, chavales, también, nuestra más sincera enhorabuena. Queremos también saludar y dar la bienvenida y desearle la mayor de las suertes al flamante y nuevo presidente de la Real Federación de Fútbol de Principado de Asturias, Lobo, y a toda su junta directiva. Es un honor tenerle aquí entre nosotros y esperamos conseguir ser buenos anfitriones y que se encuentre a gusto en nuestra compañía, en la compañía de esta familia que llevamos al mes de los fútbol. Ya como dijimos que íbamos a hacer parcos y someros, vamos a dar paso ya a la entrega de trofeos, recordarles a todos y a todas que debemos ser lo más escrupulosos posibles con las medidas de protección sanitaria y si bien es cierto que no hay restricciones legales en vigor, intentaremos de forma individual hacer de esta fiesta, de esta gala un entorno lo más seguro posible. Muchas gracias a todos y que empiece la entrega de trofeos. Bueno, pues después de esta breve introducción que hizo el presidente que no fue tan breve porque además se ve tan pausado todo lo contrario a mí, por eso nos debemos de llevar bien, somos el yin y el yang, pues vamos a dar paso a la entrega de precios. Vamos a empezar con la mención especial y como él dijo es a la asociación Forum 3000, siempre me lío, no sé si es World 3000 o 3000 Wall, me parece que es World 3000 y se la va a entregar por favor nuestra concejala del Ayuntamiento de Deportes que nos acompaña esta noche, si es tan amable, por favor, perdonad, perdonad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, para nosotros este reconocimiento es muy especial porque es un reconocimiento de igual a igual, por lo que nosotros consideramos de igual a igual no de organizaciones sino de personas que nos estamos todos los días partiendo la espalda, el pecho, las neuronas que nos quedan por tratar de sacar iniciativas adelante de manera de manera altruista y en nuestro caso pues con el foco en el tema futbolístico en nuestro caso con el foco en el tema de la fijación de población porque nuestro municipio tiene un montón de problemas en ese sentido democráticos pero bueno, a fin de cuentas el objetivo es común ¿no? seguir manteniendo iniciativas que sostengan el latido de nuestros territorios y nada he hecho agradecidísimos y bueno me da la puerta de Fórum Boat 3000 que da abierta para cualquier colaboración que podamos tener para sumar por el territorio muchísimas gracias yo voy a contaros una anécdota muy breve que me pasó el domingo el sábado no sé qué día les mandé la invitación y bueno la mención y todo esto y yo estaba haciendo la comida como decimos aquí y con el ordenador encima de la mesa y mandando las cartas y mandando las invitaciones todo esto y mandé la mención de la última gala no la de la gente aunque no o sino la del anterior cuando me di cuenta digo bueno me tenéis que perdonar porque os mandé la mención especial de la gala pasada de la de este año cosa que fuera muy comprensivos porque me dicen que ellos sufren los mismos males entonces bueno eso es una anécdota que en mi mérito sentirme mejor vamos a dar paso al siguiente galardonado de hoy que es un agradecimiento como bien decía Oscar a Nacho por su colaboración siempre por estar siempre ahí por ser tan cercano por mandarle un whatsapp y contestarlo siempre y bueno por ser él porque lo conocemos siempre le entrega el trofeo la tesorera del club para acá buenas noches a todos y a todas gracias al club galandés la persona de Oscar como presidente a quien tengo que reconocer voy a hacerlo público que en principio le dije que no iba a asistir por lo que le comenté en el privado pero bueno todos nos equivocamos y la gente que está alrededor me hizo ver que debería ir y aquí estoy muy agradecido creo que fue una lo dijisteis fue una etapa buena una relación muy fluida basada también en alguna relación personal y hicimos cocinas por ahí lo que nos fuisteis haciendo ver y ahí está entonces había una persona que me dijo una vez que gasté mucho dinero en los campos de fútbol yo lo veo de otra manera mi prioridad era invertir mucho dinero en seguridad circunstancialmente los campos de fútbol son instalaciones deportivas nada nada más insistí en agradecimiento y un placer también compartir reconocimiento con mi amiga Vero que la conozco porque tiene una familia maravillosa y su hija es un encanto y la entregué yo bueno enhorabuena y gracias a todos el siguiente premiado en esta noche sería ya entrar en el plano meramente deportivo es el reconocimiento por el ascenso a nuestro equipo de primera regional el año pasado regional preferente este año después de una breve deliberación que tuvieron entre ellos al final recoger el premio al marito yo también al marito y a todos creo que también y entrega por favor el señor presidente de la federación si es tan amable Álvaro él va a hablar después pues nada muchas gracias por el conocimiento y nada después de una temporada muy difícil ya sabemos todos cómo fue difícil el entrenamiento mucho protocolo al final lo conseguimos fue difícil y eso nos va a ayudar a la mayoría a toda esta gente y seguimos en eso seguir trabajando duro para seguir dando las medidas muchas gracias Gracias al equipo carente que nos alegró a todos dos tardes de junio del año pasado alguna un poco más movida que otra pero bueno aquello todo quedó en un percance y sin más Lolo por favor salga de estrado para recoger este premio que entrega a nuestros vicepresidentes aquí y gracias yo no sé si es prudente yo creo que sí que podemos salir que todos los caretes que jugaron el año pasado les hagamos una foto aquí con Lolo yo creo que ¿qué decís? ¿os animáis? ¡A la venga! ¡A la! ¡A la venga! 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 ¡Muchas gracias! ¡A la venga! ¡A la venga! ...como un poquito deportivo sino también como agradecimiento que queremos dar a Rubén Rubén es entrenador era entrenador del equipo Alevin seguro que fue entrenador de todos estos cadetes que están aquí ahora recibiendo este galardón, pero no pudo por motivos personales venir hoy a la gara, le entregaremos el trofeo de manera personal, pero bueno, quiero yo desde aquí darle nuestro agradecimiento también, porque pasó 14 o 15 años en el club con los más pequeños y lo dejó el año pasado y queríamos agradecerle todos esos años que estuvo con nosotros. Entonces desde aquí, por favor, os pido, aunque él nos lo oiga, un aplauso para Rubén, que alguien se le diga. Un recuerdo de esta bala, entonces vamos a entregarle también este trofeo que le entrega al presidente, pero que antes de que se lo entregue, voy a decir algo, porque no lo dije al principio, yo creo que todos estáis viendo este cacho de perder aquí, que ya algunos ya la visteis otros años, pero seguro que él, el señor presidente, no tiene ni idea de qué es. Y como se lo va a llevar, pues se lo voy a explicar. Esto, hecho en el Osa por una empresa de aquí, de jugadores también de la casa, que jugaron en la casa en su día, porque el que hizo esta Osa jugó en el andés, es el hombre de cuero. El hombre de cuero es una imagen de una cara grabada en el natural, en la roca, en la playa de cuero en andés, y para todos los de andés, pues es como el campo lateral ya para curri, o como, no sé, no sé dónde es el señor presidente, habrá en su pueblo lo que él se identifique. El hombre de cuero es cuando nos identificamos todos los de andés, que aprendimos a nadar en cuero y vivimos ahí nuestra infancia, y esto es el trofeo del club. Sin más, se lo entrega el señor presidente del Andés Club de Fútbol al señor presidente de la Federación. Hola, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al andés y a su junta directiva la invitación que nos ha cruzado tanto rígono a vicepresidente y delegado de la Fondo de Occidente, directivo de la Federación Asturiana, la invitación que se nos ha difundido a la 24ª gala del andés. Felicitar a todos los premiados y, al cierto caso, a la presentadora que dice que hay que ser brindis, pues yo voy a ser muy brindis. Nosotros, yo en mi pueblo, lo que más significa son los casquillentes de los cofes mineros. Yo he sido minero y, o sea, que eso es lo que me da. Y nada, y desear que tengáis un año como este, además, que sepáis que es el primer acto oficiado al que asisto y ya hay otra cosa también que quiero resaltar. Asistir al ascenso del andés al presidente de Fútbol. Todavía no era el presidente, pero estaba haciendo ya campaña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis de un día muy agradable y repetible, que es un agradecimiento normal. Gracias. Espero que lo paséis bien. Muchas gracias a todos por venir y esperamos que la gala número 25 sea distinta. Gracias.